Dos divertidas anécdotas de famosos escritores. La primera es tomada del blog 20minutos.es de Alfredo López. Contando cornudos El escritor Narciso Sainz Díez Serra, más conocido como Narciso Serra, paseaba en cierta ocasión con un amigo cuando le preguntó ¿Cuántos cornudos te parece que viven en esta calle sin contarte a ti? El acompañante indignado contestó. ¿Cómo sin contarme a mí? Esto es un insulto. A lo que el dramaturgo reformuló la pregunta. Bueno, no te enfades. Vamos, contándote a ti cuántos te parece que hay. La segunda historia es tomada de Kwonomi.com Quevedo El gran Quevedo, conocido también por su gran irreverencia, se presentó frente a la reina por una apuesta con un tercero Donde la apuesta consistía en llamar coja a la reina cara a cara Dicho y hecho El retorcido escritor cogió una rosa y un clavel Se arrodilló delante de la reina Alzó sus brazos a izquierda y derecha respectivamente y le dijo Entre clavel y rosa, su majestad es coja Mientras subo un cuento nuevo, te invito a darle me gusta a esta historia, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal Hasta la próxima